Antigua novena a San Francisco de Asís Te adoramos, Señor Jesucristo, en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Acto de fe, esperanza y caridad. Creo firmemente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Creo en el misterio de la encarnación y en el de la Sagrada Eucaristía, y que Dios es remunerador. Y finalmente, creo todo lo que cree y confiesa la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y en esta fe quiero vivir y morir. Dios mío, esperanza mía, refugio mío, desconfiado de mi miseria, en ti pongo todas mis confianzas. Esperando en tu divina bondad y misericordia me perdones todos mis pecados, pues me pesa en el alma haberlos cometido. Haz, Señor, que yo persevera en tu gracia. Oh Dios, yo te amo, Señor, con todo mi corazón, y sobre todas las cosas, quisiera amarte como te aman los ángeles, la purísima Virgen María, tu Madre y mi Señora. Y si fiela posible te amaría, Señor, con aquel amor infinito con que amas tú mismo, y continuar amándote por toda la eternidad. Amén. Día octavo. Los estigmas de San Francisco. Retirado el seráfico San Francisco en el Monte Albernia para ayunar los cuarenta días previos a la fiesta de San Miguel Arcángel. Un viernes, inmediato a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, estando en oración, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, he tratado de imitarte en todo con mi vida. Quisiera por tu amor imitarte también en la muerte y sentir ese santo dolor que tú sufriste por amor a todos los hombres. Entretanto, se le apareció nuestro Señor Jesucristo en forma de serafín con seis vistosas alas, dos de ellas que le subían por la espalda a la cabeza, dos intermedias que se extendían para el vuelo y dos inferiores que le bajaban del cuerpo hasta los pies. Siendo así, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Francisco, que se haga como tú quieres, para que así me imites tanto en tu vida como en la muerte. Y siendo de esta manera, le imprimió sus sacratísimas llagas en las manos, en los pies y en el costado, del que como una rosa hermosa encarnada y penetrante, solía correrle tanta sangre de suavísimo olor, que se rociaba la túnica y los paños menores, formando en él, de las cinco llagas, una tierna y devota hermosura. En alabanza de Cristo bendito. Amén. Hagamos juntos oración. Señor mío Jesucristo, amantísimo redentor y salvador mío, que para inflamar nuestros corazones en el amor y compasión de tu sagrada pasión, imprimiste al glorioso San Francisco las llagas y señales de nuestra redención, concédenos, piadosísimo Señor, por su intercesión, que siempre tengamos impresa en nuestros corazones tu sagrada pasión, para que sintiendo y agradeciendo en esta vida lo que padeciste por nosotros, recojamos los copiosos frutos de nuestra redención en la gloria. Amén. Ahora rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, en memoria de las cinco llagas que Cristo, Señor nuestro, imprimió al seráfico patriarca San Francisco. Levantemos juntos el corazón a Dios y pidamos que por intercesión del mismo Santo, se nos alcance la gracia que deseamos conseguir por el rezo de esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico patriarca mío, prodigio de santidad, portento de la gracia, atlante del cielo, asombro del mundo, imagen viva de Jesucristo, varón apostólico, juez de los entendimientos, mártir de deseo, sustentáculo de la fe, espada contra las herejías, crédito de las maravillas de Dios, a quien los brutos obedecen, los peces escuchan, las aves alegres festejan, a cuya voz los mares y elementos se rinden, y la naturaleza desconoce sus leyes, viéndose contra sus fueros sujeta, los sepulcros tiemblan con tantas maravillas, que arrojan vivos a los que escondían muertos, reparador del mundo, que como clarín sonoro del Evangelio, con las luces de tu enseñanza exhortaste y convertiste príncipes y magistrados, pueblos y ciudades, patriarca de los pobres, báculo de ancianos, patrón de viudas, defensa de huérfanos, ministro de la Santísima Trinidad, ángel, serafín, patriarca, profeta, confesor, alférez de Jesucristo, columna de la iglesia en quien estando en pie depositó nuestro Redentor los triunfos y señales de la redención, te suplicamos, glorioso San Francisco, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por tu intercesión nos alcances los favores que te pedimos en esta novena, si ha de ser para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Ruega por nosotros, bienaventurado patriarca San Francisco, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que por los méritos del bienaventurado patriarca San Francisco, fecundaste a tu iglesia con una nueva familia de hijos, danos gracia para despreciar a imitación suya las cosas de la tierra y para colocar siempre nuestra alegría en la participación de los dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que el Señor nos dé su paz.